Don Jorge Solís es el presidente del Comité Pro Arreglos de la calle de barrio El Cañaveral en Pérez Celedón. Él expuso ante las cámaras de SN Sur Noticias la preocupación por el estado de esta vía, que luce en malas condiciones y que pasa el tiempo y nadie trae alguna solución. Y es una preocupación muy grande por muchísimas razones. Bueno, primero que nada usted ve el estado en que está. Cuando llueve es un día lindo, ¿no? Pero cuando está lloviendo, estos son pozos de agua por todo lado. Muchísimos problemas nos trae. Acá, cerquita, hay dos personas que son incapacitadas, menos válidas, digamosle. Tienen que movilizarse en silla de ruedas todos los días para coger bus al frente. Imagínese usted la incomodidad. Eso es terrible definitivamente. Solís explica que maquinaria que pasó por ese punto y trabajos que se realizaron empeoró la condición y que hasta el momento en la municipalidad solo dieron una luz de reparación, pero hasta el siguiente año. No arreglaron absolutamente nada. Se suponía que ese era el compromiso cuando ellos comenzaron los trabajos. En un momento dado terminaron, se fueron sin decirle a nadie nada y nadie se responsabiliza. La municipalidad supuestamente tiene planeado un presupuesto para el próximo año, hacer un bacheo. Y un bacheo básicamente es venir y rellenar huecos y dejarlo así. El problema de esto es muchísimo más serio. Acá, los fines de semana, sobre todo, la cantidad de gente que visita este penal son tal vez 3.000 o más personas. No tienen por dónde caminar excepto por el medio de media calle. No hay una acera, como ustedes pueden ver, por donde los peatones puedan caminar con facilidad. Este vecino comentó que ellos se acercaron al ayuntamiento a buscar soluciones a este caso. Ahí todo el mundo se tira la piedra de nosotros. Pero se supone, si nosotros pertenecemos a la municipalidad de Palmares, se supone que ellos deben de responder por esto. Pero nadie lo hace, en verdad. Y ya es algo que ya se sale, de hecho, digamos, de la paciencia de la gente. Y nosotros buscamos medidas que puedan solucionarnos esto. Estamos en la mayor disposición de ser parte de la solución, trabajar juntos incluso con el penal penitenciario, que hayan botes de basura donde la gente pueda depositar, porque son muchos los que vienen. Nos preocupa que la gente tiene que esperar aquí por horas sin tener un techo, no importa si llueva o si hace sol. Las condiciones vienen empeorando con el paso del tiempo y las lluvias. Yo precisamente llegué aquí hace un año y ya en ese tiempo ya existía problema. O sea, me dice mi hermano, por ejemplo, que tiene más de 20 años de estar acá, que el problema viene de mucho, mucho tiempo. Y esta era una muy buena calle, porque a esto nunca se le ha hecho nada. Y ya tiene más de 20 años de estar pavimentado. Nada más lo descuidaron completamente y lo único que han hecho es dañarlo sin hacerle absolutamente ninguna mejora. Después, esta alcantarilla que hay acá, le pusieron ahí una malle. Primero que nada hicieron una reducción de alcantarilla. Vieron la alcantarilla grande, para el centro penitenciario la reducen, ahora mucho más pequeña. Y aparte de eso le ponen una malla como para parar las basuras que la quebrada trae. Entonces, cuando llueve, todo eso se estanca ahí y lo que puede traer es una inundación al barrio. Buscaremos una respuesta por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón acerca de este tema.